Pregunta rápida, ¿el diezmo es obligatorio? ¿Obligatorio? La pregunta es esta. De acuerdo al Nuevo Testamento, yo creo que no. Pero hay mucho más que decir. Que decir sí o no. En el reino de Dios, al contrario que por ejemplo en los estados, que es otro reino, ahí sí que es obligatorio y no es el diez. Es el veintiuno, el veinticinco, trabajas y te quitan el treinta por ciento. Si eres autónomo, flipas. En el reino, en el antirreino, no. Sí es obligatorio. En el reino de Dios es una consecuencia del agradecimiento. En el reino de Dios, estamos hablando de un diez por ciento, que es un número redondito. En el reino de Dios, el diezmo es una parte de todo lo que estás entregando. Todo lo que Dios te da. Es una referencia continuada del Antiguo Testamento, que no está marcada como una obligación en el Nuevo. Decía Jesús. Pero si está ahí, tiene sentido poder desarrollarla. Es decir, ¿cómo desarrollo mi generosidad? ¿Cómo desarrollo mis conceptos de reino? De alguna manera, tengo que darme. ¿Dónde empiezo? Tengo que darme. Bueno, pues... Sí, para mí es una buena orientación y aparte es el impuesto más bajo que existe. No hay ninguna nación que te pida tan poquito. Bueno. Sí, pero que en cualquier caso, que para mí es parte, es voluntario, como todo en el Señor, tiene que ser una entrega por amor. ¿Cuánto tengo que dar? Lo que dejo con alegría. Dios amaldador, sino alegre, ¿no? Ojo, que con eso hay que tener cuidado porque la generosidad no quiere decir que siempre tengas que dar con ganas. Si no tienes ganas, entonces no das porque eres un hipócrita. Sí, pero en el dar... No, es una disciplina en la generosidad. Sí, pero en el dar hay una alegría impresionante. Claro, cuando das hay alegría. Eres más alegre. Eres más feliz dando que recibiendo, tío. Eso es así. Y quizá una última nota, Jesús, cuando se mete con los fariseos, que dice, diezmáis la mel, tal, en el doy el comino, pero os olvidáis de la misericordia, tal, tal, tal. Y dice, esto debíais de hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Entonces, bueno, si Jesús dijo que no había que dejar de tener estos hábitos, pues por mi salud, mi salud personal, pues el comprometerme con una comunidad... Valorarlo como poco. Sí, comprometerme con una comunidad y ayudar a que la misión pueda cumplirse, pues está bien. Ahora, imponer eso... Y en algunas escenas del Nuevo Testamento se ve la ofrenda como una disciplina. Sí, exacto. Sí, sigue participando de lo que es la cultura judía, pero es que es la cultura que da nacimiento al cristianismo también. Es decir, que desarrollamos cosas que vienen de ahí, lógicamente. Lo que sí me parece mal es fiscalizar eso. Es decir, que haya gente que esté mirándote y juzgando... Manipulación. Exacto. Si no haces esto, tu vida no va bien. Y fiscalizando... Que es por el bien de la gente, en realidad. O convirtiéndolo en algo utilitario, únicamente. Ah, bueno, el negocio. Para que puedas recibir más. Y ya está. Ahora, personalmente, yo recomendaría a todo hijo de Dios que diezmara como ejercicio. Yo lo recomendaría. Claro, sí, sí, sí. Una disciplina. Un hábito súper saludable para tu economía. Como poco. Si vamos a hablar de cantidad, como mínimo. Como mínimo, sí. Como disciplina, como hábito para desarrollar tu fe y tal, efectivamente. Muy bien, lo ha dicho Oscar.